¡Ganamos! ¡Ganamos! Bienvenidos con los amigos y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez estamos aquí en el reto de la semana Este reto nos lo propuso nuestro amigo Joaquín Le vamos a llamar Joaquín Numeritos Porque nos propuso un reto El cual es ganar una partida en F5 Que la verdad no es que esté facilito La verdad, si está algo complicado Ya llevo bastante, bastante rato intentando esto Y la verdad que no se puede O sea, vaya, de que se puede Se puede, pero sí que se me complica bastante Por el tema de que, vean, aquí no puedo poner bien bloques Vaya, sí que los puedo poner Pero me cuesta un poquito más de trabajo Vamos, 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 vamos No, es en serio, es en serio, vean Ahí estaba pegando, cliqueando, por así llamarle Y estaba cliqueando hacia la parte de arriba O sea, no, no, no Vaya, estaba pegando aquí cuando era pegar aquí Entonces, sí es bastante complicadillo Vamos a ver si podemos lograrlo Como les digo, sí, sí, sí Cuesta su trabajo Tiene su complejidad Más que nada para pegar O sea, sí es en un, este... En un PvP abierto se podría decir Sí, sí que les puedo pegar Sí que les puedo dar un PvP decente Más o menos No, no muy bueno Pero, vaya, no, no tan malo Ni tan bueno Pero sí que si es un lugar así cerrado Sí que me ganan bastante Pero bastante fácil O sea, no, no les puedo dar mucha pelea O nada de pelea Absolutamente Vale Este tipo de aquí Vamos El puente sí que lo, sí que lo puedo hacer Vale Vale Ah, qué asco Es en serio Es en serio que sus manzanas se cayeron Vale, aquí no dejo nada Aquí Eh, y tapo el cofre Es en serio Tapo el cofre Ah, qué tonto, qué tonto Bueno, vamos a por el tipo de ¡No! Uy, sentí que me caía Sentí que me caía Vale, todavía tengo una manzana de oro, eh Pensé que me la había comido Entonces, ahorita no la, no la comemos Vean, es que Al apuntar Es algo difícil, eh Es algo difícil el poner a Así sean los bloques Es algo, es algo difícil Te, te tienes que acostumbrar a Más o menos Dónde poner el bloque Pero Vaya Ya ahorita ya que llevo Algunas partidas jugadas Sí, ya, ya es un poquito más Más fácil Ese tipo como que está ahí No, no, no No, no Es en serio Es en serio O sea Ah Pero bueno Quedamos 15 jugadores Quedamos 15 14 Vale, ya, ya están empezando a A disminuir Ya somos 13 Hemos matado a 2 Vamos bastante bien, eh O sea No, no vamos así como que Mal Vale Vale, 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 vale Uno, uno más ¡No! 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 No dejamos a nada ¡A nada! ¡Ah! Todo por no poder ver Es que Ah, en serio Que sí está Está algo complicado En el reto, eh O sea No, no es Algo fácil Algo sencillo Más que nada Como les digo El, el pegar Es lo que Lo que te Lo que te joda un poquito Eh En estas En estas islas Me joda un poco más Porque los usuarios Pueden llegar más rápido Pueden hacer puentes Más fácil que yo Yo, yo tengo que andar ahí Brinco, bloque Brinco, bloque Y así Porque si no Me, me cuesta trabajo Eh A ellos Vaya Obviamente no Si sabes hacer puente rápido Pues Llegas muy fácil En esta En este tipo de islas Llegas muy fácil A la isla del Del enemigo Eh Vale Catafixemos esto Por esto Nos comemos La manzanita Y Vean Ese tipo Trae flechas Entonces Vale No El tipo trae arco Vámonos De ahí Vámonos Vean Pum Ahí Ahí se está armando La El merguetengue Está armando Todo Pero Vean Es que Es que es en serio O sea Me tardo Me tardo Una eternidad Para colocar Ahí Algunos Bloquecillos Vean 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 Mientras Le están Llegando Por Ese tipo No trae No trae Con que pegar No trae Con que pegar Vale 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 Para abajo Para abajo Para abajo Gigi 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 No 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 Lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Perfecto Vale Nos cargamos A tres personas Quedan cuatro Quedan cuatro Vamos bien Vamos bien No No vamos mal Uf Pechera Contra Protección Contra el fuego Perfecto Esto por acá Gigi Ganamos Ganamos Pudimos cumplir El reto Gigi Y bueno Ganamos Una partida En F5 Que estuvo Bastante Bastante Difícil No era la primera No era la segunda No era la tercera O sea En verdad Que llevo Bastantes partidas Grabadas Y no podía No podía Pero bueno En esta tuvimos suerte De que los últimos Dos jugadores Se cayeran O los últimos Tres No vi cuantos eran Pero tuvimos Bastante suerte Y bueno amigos Este ha sido el reto De la semana Si tú quieres Proponerme algún reto Déjamelo en los comentarios Y yo lo tomaré en cuenta El reto Más creativo El que esté un poco Más difícil El que me llame la atención Lo tomaré en cuenta Para el siguiente video Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós